Este breve video es para enseñar cómo comprar el examen de GED para cada estudiante. Lo que tenemos que hacer es entrar al sitio de ged.com, escribimos nada más eso de ahí y entra. Siguiente paso, sugerencia, lo ponemos en español para saber que estamos pagando y después de eso vamos a dar clic en Inicia Sesión. Enseguida vamos a escribir nuestro correo electrónico y la contraseña. Previamente a todos les doy una hoja donde todos tienen que usar un correo electrónico que se llama Estudio GED 2021 con minúscula. Para que nadie se equivoque en poner mayúscula o minúscula, vamos a dar clic en Inicia Sesión para que vean que escribimos bien el password y así podemos entrar a las personas autorizadas a las cuentas. Vamos a dar clic en Inicia Sesión y va a entrar. Cuando entremos vamos a dar clic en Programar Examen. Y ahí me pregunto si lo debo hacer en línea o en un centro de examen. Todos ustedes van a dar Presenciar en un centro de examen. Aquí voy a dar clic en Programar en un centro de examen. Siguiente paso me va a mostrar muchos colegios. Bueno, perdón. Siguiente paso me va a poner el idioma. Siempre van a poner Español en el examen. Y siguiente. A veces por default me ponen inglés y sin querer lo programan en inglés y perder dinero. Bueno, aquí me pone el pago de cada uno de los exámenes. Voy a tomar uno. El de Ciencias, que es el que estamos por terminar de estudiar. Y siguiente. Aquí la política de la medicina está diciendo que tengo que llevar 15 minutos antes de la hora programada. Siguiente. Me dice que tengo derecho a usar lo que es la calculadora. Que en este caso es la que le doy para el curso, que se llama Multiview 30DXS. No es otra más que esta. Aquí hay otra calculadora diferente. No la dejan usar en el colegio. Tiene que ser esa. Siguiente parte me dice que puedo reprogramar el examen 18 y 24 horas antes. Para el caso que termina de trabajar. Puedo hablar nada más por teléfono y ya reprograma nada más. Y así no pierden el dinero ni la oportunidad de hacerlo. Y algo muy importante que tiene que llevar identificación que coincida con el nombre con el que se registraba en el GED. Muy importante. Si tiene un nombre distinto, pierden su dinero. Aquí, aceptar. Ya para esto, como cada quien se dio de alta, según la dirección, lo va a mandar al colegio más cerca de su casa. En este caso, para la estudiante llamada Josefina. Voy a dar clic en el primero. Ustedes pueden, si quieren, a otro colegio, pero por lo general, el más cerca de su casa. Ya me está diciendo que, por ejemplo, que no existe disponible. Puede ser aquí que no haya porque ya se acabó el mes. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillo. Me voy a febrero. Y aquí aparece, por ejemplo, mañana. Vamos a suponer que mañana ya quiero hacer el examen. Voy a dar clic en mañana. Me va a mostrar muchos horarios. Si quiero otros horarios, ¿qué hago? Nada más cambio de día. Vamos a suponer que Josefina dijo, ah, lo que voy a hacer es lo más tarde, es 45. Doy clic en la hora. Y aquí me dice que va a ser el examen de ciencia. Leamos bien para no andar después batallando. Que va a ser en castellano. Y la duración del examen es una hora con 35 minutos. La fecha está aquí y la hora incisa acá. Aquí está la ubicación. Ya que todo está bien, voy a dar clic para continuar con el pago de 35 dólares. Cuando pague, me va a hacer la appointment para el colegio que no pago. No hace nada. Y aquí terminamos. Esta fue lo que es la forma de pagar un colegio para cada persona. Susana, este video fue más que nada para ti y te voy a enviar los correos de los estudiantes para que por favor, a la verdad, poseerse, pues de mañana mejor les paguen los exámenes. Gracias. Gracias.